Amaneció y el sol le ha prestado a sus aguas La belleza y el color de un nuevo día A lo lejos se apaga la última estrella Y una garza vuela y se posa en la orilla El remo de un pescador rompía el silencio Y alegres los guaniquemes florecían Y arropado entre montañas lago hermoso Le dabas la bienvenida al nuevo día Lago de Yojoa me conmueve tu belleza Homenaje a la naturaleza es tu hermosura Eres el aroma de café, eres la grandeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!